Buenas noches, esto es Escalandrú con Nicolás Gersberg en piano, Mariano Sibori con trabajo, Martín Pantil en creñente bajo, Damián Fosquil, saxotenor Gustavo Musso, saxo alto soprano, Daniel Pipi Piazzolla quienes habla, es un honor estar en esta reinauguración del Puente de la Mujer, en esta época de lucha por nuestras compañeras, por nuestras hijas, por nuestras madres. Vamos a interpretar música de Astor Piazzolla en un comienzo y vamos a arrancar con Cité Tango, que va a ser un estreno, la primera vez que lo vamos a tocar preparado especialmente para la ocasión y luego continuamos con Escualo. Muchísimas gracias, gracias por venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!